Paseaba un día el apóstol santo Tomás por los jardines del cielo, cuando vio pasar un alma que no replandecía tanto como las demás, y luego vio otra, y una más. De inmediato fue a reclamarle a San Pedro, Oye Pedro, ¿por qué andan por ahí algunas almas que luego se ve que no tienen tantas cualidades y virtudes como las demás? Pedro le contestó un tanto nervioso, ya que Tomás era capaz de almarle un escándalo que hasta el puesto le podía costar. Dime por dónde Tomás. Por todos lados, indicó el quejoso. Vamos a ver, dijo Pedro. Y saliendo de la portería se dirigieron a los jardines. En efecto, por doquier se veían almas que no replandecían tanto. Sin embargo, se veían felices de estar ahí. Pues mira, esos no han pasado por la puerta, yo no los hubiera dejado entrar, puntualizó Pedro. Pues entonces aquí está pasando algo raro, y más nos vale que investiguemos, dijo con determinación Tomás, el cual necesitaba ver el origen de la situación. Entonces, decidieron recorrer las payas del paraíso. Y para su sorpresa, encontraron un agujero en una de las payas, la que quedaba más cerca de la tierra. Caramba, es por aquí por donde se están colando, dijo con aire triunfal Tomás. El que hizo esto, lo va a pagar caro con nuestro Dios. Aunque él es bueno y muy justo, sentenció Pedro. Se acercaron ambos al agujero, y con sorpresa descubrieron que había atado ahí, un inmenso rosario que llegaba hasta la tierra. Y muchas almas por ahí venían subiendo. Amén, María Ambos apóstoles se miraron la cara de sorpresa y consternación. Y tras un silencio dijo Pedro, ¡Ay María, no ha cambiado nada! Desde que la conocí en Caná, supe que era de esas personas que no dejan de ayudar. Tomás resignado dijo, Sí, ni su hijo se le escapa. ¿Te acuerdas que no quería hacer el milagro en las bodas de Caná? Y con solo una mirada de ella, asedió. Pedro concluyó diciendo, Mira Tomás, tú y yo no hemos visto nada. ¿Vosotros también? Resonó una voz que los sobresaltó. Con cara de asustados, se volvieron hacia el Señor, y percibieron una grata sonrisa. Él les dijo, No os preocupéis, son cosas de mamá. Una vida espiritual sólida se debe basar en el rezo diario del rosario. Es habitual escuchar frases como, Tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para el rosario. Nuestro principal deber es alcanzar la vida eterna. ¿De qué nos serviría ganar el mundo entero, si perdemos nuestra salma? Ave María, Gracias. 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 Gracias.